Para que lo gocen Emilio Anchundia, esta es tu música Vamos a este ritmo La orquesta de Guayaquil Como baila mi Ecuador querido Y arriba esas manos mi gente linda Así Bailando pasito a pasito, si señor Costa, Sierra y Oriente Y la región insular Lo bailan con Amores del ritmo Pega porque pega Pero claro que si, agárrala comadre Dando la guaitita Así Guayaquil en oro, maravilla, swing, simbolazo y el Ecuador entero Con la orquesta en el momento Amores del ritmo Edgar Emilio Anchundia, vengase a la pista de una vez Bailando, gozando y alzando la copa, si señor Esa es la perla del pacífico Guayaquil, claro que si Amores del ritmo Amores del ritmo Música La música de mi tierra como lo bailan Pa' todo el mundo, si Pa' todo el mundo es mi Ecuador Lo orquesta de Guayaquil Amores del ritmo Pa' todo el mundo es mi territorio Pa' todo el mundo es mi territorio Pa' todo el mundo es mi territorio